hola amigos bienvenidos una vez más a los podcast de pasión ciclismo y este es el tipo de día que me encanta el ciclismo porque hemos tenido cuatro carreras en tierras turcas dos en bélica de hombres y mujeres además de españa dos carreras por etapas dos carreras de un día así que ha sido una jornada de muchísimo ciclismo repito algo que me encanta así que acompáñenme por favor en este resumen general de las cuatro carreras que se han dado el día de hoy iniciamos en turquía con la cuarta etapa otra jornada para las velocistas y como no amigos para qué arreglar lo que no se ha dañado tercer triunfo consecutivo de mark cavendish esta vez de nuevo con muchísima experiencia ha sabido seguir la rueda de jasper phillipsen el ciclista belga del alpe sin fénix y consigue un triunfo con muchísima superioridad se nota de lejos que es el ciclista más potente en los sprints en esta carrera pero tengo que decir que se ha dado una caída muy fea ya en el kilómetro final a unos 500 metros de la meta las vallas de nuevo no han servido de mucho un ciclista ha golpeado las vallas y estas han salido para un lado entonces hay que mejorar la seguridad de las vallas por favor unión ciclista internacional si están tratando de hacer unas cosas pero lo más importante en la seguridad de los ciclistas arreglen las vallas por favor y un ciclista del alpe sin fénix alexander krieger ha tenido que ser llevado al hospital el equipo ha dicho que ha estado consciente en todo momento es decir no ha perdido la conciencia pero sí le están realizando exámenes médicos en el hospital y más adelante alpe sin fénix informará sobre el estado de este ciclista otros también en su cuenta de twitter los equipos han informado que sus ciclistas se han caído pero menos mal no han sufrido mayores consecuencias pueden que se den abandono sí pero el que aparentemente ha sufrido el golpe más fuerte alexander krieger por lo menos está consciente esperamos sus resultados entonces en cuanto a la general marca vendí sigue líder gracias a las 30 segundos de bonificaciones que ha sumado con estas tres victorias y todos los latinoamericanos los tres colombianos más el argentino sepúlveda ulises castillo el mexicano y kevin rivera el costarricense todos a 30 segundos así que siguen estas mismas diferencias para mañana etapa 5 de 160 kilómetros 3215 metros de nivel positivo tres pasos categorizados y final en alto de 12,1 kilómetros al 6,3 por ciento de inclinación primer examen serio para los hombres de la general en bélgica se corrió la flecha bravanzona tanto para hombres como mujeres las damas fueron las primeras en tomar la partida en un recorrido de 127 kilómetros 1430 metros de nivel positivo 21 repechos y siete sectores de adoquín la carrera se mantuvo junta por muchos kilómetros con varios ataques pero el decisivo vino a 23 kilómetros de la meta con un grupo de seis allí lo que hemos tenido que recalcar más que nada es el final rocambolesco que se ha dado porque ha sido un sprint demasiado ajustado amigos tanto que en primera instancia se ha dicho que la ganadora era de mi boletín del es de works pero poco tiempo después los jueces han dicho que no que la ganadora era ruth winder de trex segafredo la campeona nacional de ruta de eeuu por el menor de los márgenes amigos ha sido milimétrica la diferencia por lo que ruth winder es la ganadora de trex segafredo seguido de demi boletín ya les dijimos del es de works y tercera ha sido elisa balsamo de valkar travel and service pero es que miren las imágenes amigos ese sprint demasiado ajustado muy muy apretado por milímetros se ha decidido y dan como ganadora entonces a la estadounidense arleni sierra la cubana terminó en el puesto 15 a 57 segundos la chilena catalina soto un minuto 11 en el puesto 47 y la paraguaya aguamarina espínola no ha finalizado la carrera ahora en la carrera masculina de 202 kilómetros 2200 metros de desnivel positivo 23 repechos y ocho sectores de pavé el interés ha estado ya en los 40 kilómetros finales ha habido una caída grande en el pelotón varios hombres del decuning quick step involucrados allí pero ha sido poco después de ese momento que ya habiendo fuga adelante ha atacado del pelotón tom pico seguido de mateo trentín igual vanar en uno de estos repechos ellos han llegado al grupo de punta y luego ha habido un ataque de mateo trentín que se ha ido en solitario por algunos kilómetros pero ya a falta de unos 10 kilómetros a meta tom pico ha vuelto a atacar en estos repechos seguido como no de walt vanar y se ha formado un grupo de punta al frente junto a mateo trentín entre ellos parecía que el más veloz iba a ser walt vanar pero amigos por eso es que me encanta el ciclismo por las sorpresas ha sucedido lo mismo que pasó en el tour de flandes hace poco porque porque si bien el favorito era walt vanar él ha sido el primero en lanzar su sprint pero le ha derrotado por una muy buena diferencia tom pico en el sprint así que de nuevo los máximos favoritos no están ganando eso es bueno eso hace que el ciclismo sea imprevisible entonces me gusta mucho este primer triunfo como profesional de tom pico que lleva como digo como profesional más o menos un mes y medio es su primera temporada con niños grenadiers recuerden que él viene del ciclocross y está haciendo el cambio del ciclocross a la ruta así que excelente este final de la carrera con el triunfo de tom pico que da a entender que amigos este ciclista tiene un gran futuro él ya decía en sus primeras carreras que podía ver con sus resultados que en un futuro se imaginaba estando con los mejores bueno ya está con los mejores y ya ha comenzado a ganar así que muy bien por este ciclista el inos grenadiers el británico y además el segundo triunfo en clásicas belgas de inos grenadiers en esta campaña recuerden que hace poco dylan van barl también ha conseguido triunfo el único latinoamericano en competencia richard carapaz ha llegado con el pelotón más o menos a un minuto de diferencia con la punta y la última carrera del día en la primera etapa de la vuelta comunidad valenciana se ha vivido otro día de ataque con un pelotón cortado en varios grupos y a 20 kilómetros de meta el australiano miles scottson del grupo am fdj que hace parte del tren de lanzamiento arno de mar ha atacado en solitario para así llevarse el triunfo no sin antes caerse a cuatro kilómetros de la meta en una rotonda no obstante la diferencia ha sido suficiente para celebrar en meta con 32 segundos de ventaja sobre el grupo mayoritario amigos sólo 35 ciclistas se mantienen a 35 segundos de diferencia entre ellos el máximo favorito al triunfo final enric más el resto ya ha perdido bastante tiempo y no pueden ser tenidos en cuenta para esta disputa por el título las clasificaciones de los colombianos y los latinos las compartiremos en nuestras redes sociales más adelante para mañana etapa 2 de 177 kilómetros 1471 metros de nivel positivo con un paso de segunda ubicado a más de 100 kilómetros de meta puede ser amigos una jornada para los velocistas por lo que grupamos fdj y lotos sudal que tienen a demar y a vivan deberán trabajar para mantener a raya a la fuga así que amigos este es el resumen de hoy hoy a las 6 de la tarde en punto hora de colombia estaremos en vivo en youtube para hacer en profundidad el análisis de todas las carreras así que están cordialmente invitados a participar por último agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad igualmente a todos los que sintonizan muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad